Foto de familia de las 47 enfermeras que atenderán este curso a los más de 3.000 alumnos de los Centros de Educación Especial de la Comunidad Valenciana. Ha sido tras la reunión mantenida con las Consellerías de Sanidad y Educación. Profesionales que serán asignadas de forma estable y fija a cada una de las 47 escuelas de atención especial. Los profesionales proceden de los departamentos de salud, de los centros de primaria y, por tanto, están totalmente capacitados para ofrecer una buena asistencia. Estas enfermeras estarán también integradas en el equipo de cada centro educativo y dispondrán de acceso a la plataforma Abucasis de Atención Primaria desde la misma escuela, un trabajo que compaginarán con sus labores en el centro de salud al que pertenezcan. Hay niños que necesitan el 100% de la asistencia en los colegios y otros que requieren en momentos puntuales. El dato que sí que le puedo ofrecer es que en el 80% de los centros superan las cuatro horas. No depende de ninguna voluntariedad ni de ninguna casualidad de un centro de salud o un atre, o del funcionamiento de un centro de salud o de un centro de educación especial, sino que todos los van a tener de forma estable y de acuerdo en las necesidades del centro. Cada centro tiene una necesidad, tenemos una población muy diferente. Hasta ahora eran ocho los centros de educación especial de la comunidad que contaban con enfermera escolar. Para dotar a los centros educativos de profesionales de enfermería escolar, CECOVA reivindica una bolsa específica.